Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien, yo estoy muy feliz y por supuesto agradecida por el apoyo que me siguen dando. Gracias a todos los que forman parte de esta bonita comunidad, que cada vez va creciendo más. Si tú eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos y me regales un like, que es de mucha ayuda. Comencemos con el video. Hace tiempo que Santa Fe platicaba de sus historias con sus amigos del barrio, el Chucky, Botas y Kiko, que lamentablemente ya no están en este plano. Han sido varias las ocasiones en que Santa Fe los menciona conmovido en sus conciertos, pues no debe ser nada fácil perder a tus amigos. Y todos sabemos que es una persona muy sentimental, que aprecia mucho a su gente. Esta vez podemos ver un video en donde le dedica una canción a sus queridos amigos. Realmente esto es muy conmovedor, hasta podemos escuchar cómo se le corta la voz. Aquí te dejo el video. Se la dedicamos al Chucky, también al Botas y al Kiko, hasta donde quiera que se encuentren mis carnales. Porque esa historia no me la inventé, no es mentira, es real. Si quieren aquí adelantito, de este callejón al que viene, ahí está su casa y ahí está su jefa, vayan y pregúntenle. Hasta donde quiera que se encuentren mis carnales, cuídense mucho de los vicios. Para todos aquellos que se les adelantó alguien, le mando un abrazo bien fuerte. Para la escalera, un abrazo carnal, échale ganas. Y para mi angelito Luisito que me cuida donde quiera que voy, para mis abuelitos en el cielo. ¡Gracias! 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 Pero te puedo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de... Quería perderte pero así es mi suerte Quisiera volver a verte y cerca tenerte Con gusto conocerte Cenizas de este amor, mil lágrimas caen en tu foto Gracias por ver el video